Na 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 na, na 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 ¿Cómo puede ser que queriéndote tanto como yo? Que guardando los dos el mismo amor Vivamos tú y yo tan separados ¿Cómo puede ser que en tus ojos yo venga a ser el sol? Si es tan mío tu cuerpo y tu calor Tú vivas en el mar y yo en el río ¿Cómo puede ser que queriéndote tanto como yo? Que podamos mentir a tu corazón Si nos quema la llama y la pasión El pecho que escondemos en el alma ¿Cómo puede ser que este es el bien cada rincón Que la nostalgia se presente cuando escucho una canción? ¿Cómo puede ser? Ok, aplausos Que podamos somos uno de 하나 de cuatro ¿Eh? ¡Suscríbete al canal!